No puedes seguir haciendo así, no, espérate, pero te dejé todo el tiempo que me hiciera, pero quiero que me enseñes a contrarrestar, no, espérate, vamos, todo exactamente igual, ya la voy a hacer, dale, apriétale, 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 ahí vas, ahí vas, métale, 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 ahí estabas, ahí estabas, no haces que apretaras, te faltó apretar la mano, no señales, vean lo que no tiene que sufrir, cuando tu compañero quiere que fuerza te congeles, cuando estás intentando, no, venido.